Los aficionados mexicanos que viajen a Rostov, para observar el segundo partido de la selección mexicana en el Mundial en Rusia se verán con complicaciones, pues la capacidad hotelera de la ciudad no alcanza para todos los aztecas. Las empresas que traen a los grupos de mexicanos han fletado vuelos charters para poder mover a todas las personas. Algunos de los que vienen solos y que compraron los boletos por separado ya empezaron este jueves el viaje en tren a Rostov que consta de aproximadamente 15 horas. El equipo de Juan Carlos Osorio buscará mantener el buen paso en el Mundial cuando se enfrenten a los coreanos en el segundo duelo de la fase de grupos, asterisco con información de récord. Podría interesarte, entérate de la información más relevante del Mundial en Cultura Colectiva Neustres y contando, mexicanos fueron arrestados en Rusia durante el Mundial Record. Es la página deportiva más influyente de México, encontrarás, fútbol, liga MX, estadísticas, selección mexicana, deportes, tendencias y más.